Puede ser consecuencia de muchas cuestiones, de que no lo asignamos a tiempo, de que el examen, que FONE o que el INE no nos dieron resultados de la evaluación de desempeño, muchas razones. Lo que tenemos que hacer rápidamente, le he solicitado al subsecretario que veamos ya cuál es el diagnóstico de ausencia de maestros porque no los hemos asignado.